Carnaval de mis amores Cuando tú ya te despidas llorándome de qué edad De esta banda a la otra banda sin alas pienso bolas De esta banda a la otra banda sin alas pienso bolas Para ver a mi negrita que muerte le van a dar Para ver a mi negrita que muerte le van a dar Ay Dios mío de los cielos médico quisiera ser Ay Dios mío de los cielos médico quisiera ser Para curarte tus males sin no verte padecer Para curarte tus males sin no verte padecer El día en que yo me vaya con qué corazón mire El día en que yo me vaya con qué corazón mire Recordando tus caricias del camino volveré Recordando tus caricias del camino volveré El día en que yo me vaya con qué corazón mire El día en que yo me vaya con qué corazón mire Recordando tus caricias del camino volveré Recordando tus caricias del camino volveré ¡Gracias!